bueno bueno lo acaba de decir el embajador de colombia en washington un alto funcionario estadounidense llega a colombia y que tiene que ver esto con venezuela ya te lo voy a explicar en los próximos segundos vamos vamos a escuchar a francisco santos embajador de colombia ante el país poderoso adelante santos se hizo ese contacto lo entiende nosotros llevamos trabajando con esa agencia ya directamente hemos tenido tres reuniones nos hemos contado para dónde vamos que está pasando y creo que la presencia de esta de este altísimo funcionario bueno fíjate es nada más y nada menos que el jefe de la cia william burr ha llegado a colombia de madrugada llegó aquí lo tenemos william burr un hombre que es especialista en el tema irán venezuela fue nombrado prácticamente para derrocar al gobierno de venezuela y ustedes me dirán pero es contradictorio porque venezuela ahorita está hablando con la oposición con las elecciones si eeuu juega a varias bandas siempre se lo he dicho el país poderoso juega a varias bandas por un lado te dan la suquita se ponen a hablar se hacen una foto dice que sí que la democracia que los derechos humanos y por el otro lado operaciones en cubierta magnicidio 2018 el presidente operación gedeon campamentos allá en colombia con coordenada y todo y los más recientes eventos el ataque a un fuerte militar de una camioneta cargada ya ustedes saben de que en colombia ya se aclaró todo se dijo que fue un auto atentado del gobierno del presidente de ese país hace unas semanas ataque a un helicóptero donde viajaba el presidente el ministro de interior el gobernador entre otros salieron ilesos misteriosamente los atacantes dejaron unas el armamento allí misteriosamente el armamento supuestamente pertenece a la fuerza armada de venezuela las represiones y desapariciones que hubo hace poco menos de un mes dos meses en colombia y este señor william burn ha dicho que efectivamente viene a una reunión importante y delicada y yo me pregunto delicada contra el gobierno de venezuela contra algún funcionario de venezuela hay que tomar en cuenta que el padrino hace unos días atrás dijo claramente que las bandas armadas las bandas criminales que hacen vida en venezuela entiéndase coqui y todos estos que andan por allí están siendo financiadas ordenadas desde la plataforma de este señor que vemos allí desde el gobierno de venezuela eso lo está denunciando perdón el gobierno de colombia eso lo está denunciando padrino que es el el ministro de venezuela ministro de defensa ahora me pregunto venezuela parece que sabe algo porque ha movilizado su artillería ha estado movilizando cosas en venezuela aquí tenemos esto desde la madrugada la madrugada venezuela se está movilizando ha movilizado artillería cañones rusos y otros tiene esta movilización que ver con la visita de bar tiene que ver con estos falsos positivos que se han intentado implicar al gobierno de venezuela entiéndase helicóptero duque fuerte militar donde una camioneta blanca hizo lo que hizo son auto atentados para inculpar al gobierno de venezuela que operaciones que operaciones tan delicadas y tan perversa porque eso es lo que hace este fue esta agencia viene a hablar con el gobierno de colombia hay muchas cosas vamos a ver si en las próximas horas el gobierno de venezuela dice algo respecto a esta visita la visita del máximo jefe de la inteligencia del país poderoso está en colombia y hay antecedentes para pensar de que algo raro y algo malo están tramando contra nuestro país vamos a dejar el vídeo hasta aquí yo no sé si ustedes tienen algún punto de vista respecto a esta visita de la nada y qué opinan ustedes muchas gracias y será hasta la próxima